Parque Avellaneda y nos dirigimos ahora hacia la izquierda para tomar la ciclovía de la calle Martínez Castro Bueno, nos agarraron justo unos automóviles y el 4 colectivo Y ahora sí, ya estamos en camino por la bicicenda de Martínez Castro Lo que vamos a hacer ahora es ir hasta la ciclovía de la calle Primera Junta Estamos en el barrio de Parque Avellaneda Super tranqui, arbolado, no hay edificios No hay edificios Así que como dentro de Capital Federal es una zona muy... Si hace calor te va a apretar mucho menos el calor acá que en otro lugar Que por ejemplo en Almagro, ¿no? O en el centro de Flores Hoy estoy con Copiloto Así que tengo que andar un poco más despacio Se preguntarán qué carajo es el Copiloto Bueno, el Copiloto es un perrito que lleva una mochila Bueno Pretendieron asustarnos Pero no lo lograron Seguimos entonces rumbo a... Muy cerca de lo que sería el fin de la autopista Recheri Y sus colectoras, gracias Sus colectoras de Lepiane, ¿no? Sur y de Lepiane Norte Este bondi no me lo saco más encima Olvídense Esa autopista Recheri Va hasta el Aeropuerto Internacional de Ezeiza Y nace en el donde termina Y acá tenemos que doblar Estas primeras juntas Y termina, nace y termina O termina y nace En el Aeropuerto Internacional de Ezeiza Y en la autopista 25 de Mayo La conocerán todos los que vinieron a Buenos Aires Y no iban en el país porque Es la única calle que los va a sacar Del Aeropuerto Internacional de Ezeiza Y los va a traer a Buenos Aires Recheri, autopista 25 de Mayo Bueno, acá una cuadra se ve Estamos muy cerca de ese lugar Estamos muy cerca de ese lugar No se ve Yendo por la ciclovía de la calle Primera Junta Vamos a ver si nos dejan Acá están Sobre la ciclovía Y sí Acá estamos yendo como Miren esto Miren que bóveda Natural Impresionante esta calle Estamos yendo como para Flores Sur Bueno, y acá tienen otro señor Que no se enteró que existe una ciclovía ¿No? Acá lo tiene En Volkswagen Gris Hola Bueno, simpática la señora Por lo menos nos saludó Nosotros la mandábamos al frente y nos saludó Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!